Estamos registrando muy buena ocupación, incluso en la zona sur, que principalmente es privilegiada por el mercado estadounidense y canadiense. En promedio con Loreto, La Paz y Los Cabos andamos con cifras cercanas al 70%, lo cual es un muy buen indicador y que la curva que regularmente se venía haciendo cuando no es temporada, pues era más pronunciada. Ahorita nos estamos siendo beneficiados incluso por más turista nacional. Loreto anda como en el 63%, La Paz anda un poquito por arriba del 70% y Los Cabos anda rayando en el 70, diría, con un crecimiento de poco más del 10% respecto al año pasado. El año pasado recibimos alrededor de 3 millones y medio de visitantes tan solo por vía aérea y por cruceros. Esperamos superar esa cifra en un poco más del 10% este año. La ausencia del CPTM yo creo que sí va a tener un detrimento a mediano plazo, sobre todo para la marca país. Sin embargo, al ser Baja California Sur, un destino que depende en gran medida en un 70% de los mercados del norte, que es Estados Unidos y Canadá, vamos a seguir atacándolos, vamos a seguir haciendo promoción. Estamos diversificando también el mercado con el turismo deportivo, turismo de aventura, con el turismo europeo, el Producto Interno Bruto, que es la riqueza que se genera en un estado, anda por arriba del 13%, muy por encima del contexto nacional. La media anda por el 2%, este año difícilmente el país va a llegar a un 2% y estamos muy por encima del segundo lugar, que anda por un 6% o 7%, entonces estamos con muy buenos números.